La siguiente conferencia está titulada Habilidad Comunicativa en la Educación Superior y está a cargo del maestro Carlos Macro, más con el cual les pido que le damos una muy buena reunión. El maestro es vicepresidente de la Asociación de Educación Abierta, especialista en innovación educativa, cambio educativo e impacto de la transformación digital en educación. Ha impartido información online sobre identidad digital, competentes digitales, redes sociales, educación, innovación educativa, aprendizaje basado en proyectos, evaluación formativa y desarrollo de la atención directiva. Ha sido director académico del Instituto Europeo IDESINC en España, y lector de innovación y director de comunicación, marketing y proyección institucional de la Escuela de Organización Innovativa. Responsable del programa Ciencia y Sociedad de la Comunidad de Madrid. Sin más por el momento, los dejo por el maestro Carlos Magro Paz. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a la Universidad, en especial a Sandra por su invitación, a todos vosotros y vosotras por estar aquí, por meteros dentro de la sala, ya sé que el café tiene mucha fuerza, de hecho es muy importante, los cafés entre docentes quizás sean el mejor instrumento de innovación pedagógica que tengamos. Entonces, el próximo comienzo lo hacemos solo con cafés, porque de verdad, insisto, en una institución educativa, generar esos momentos de encuentro son muy importantes. También cosas así prácticas para mis compañeros que estuvieron conmigo en el no-taller de ayer, pues si queréis, si estáis todos aprobados, podéis salir, porque voy a intentar más o menos lo mismo, o sea que tomar la decisión ahora es correcta para vuestras vidas en los próximos minutos. Y también para que quien quiera en un momento dado salir, voy a deciros lo más importante, que creo que el pensaje que me parece que es más relevante, es muy simple, voy a hablar muy poco de la habilidad de comunicación, voy a hablar más de por qué tenemos que trabajar estas habilidades que estamos trabajando durante toda la jornada de ayer y de hoy, y la idea fundamental para mí es que estas habilidades, todas las que hemos visto ayer y de hoy, no son solo, pero son importantes en sí mismas, es decir, no es importante solo que trabajemos, o sea, en lo crítico, la creatividad, la comunicación en nuestros alumnos, porque son importantes que tengan estas habilidades para su vida posterior, sino que en sí mismas son fundamentales para que se produzcan aprendizajes que queremos, de contenidos en nuestras asignaturas. Es decir, son necesarias para vivir y son necesarias para aprender mejor. Y esto me parece que es lo más importante, que tengo que decir a partir de ahora, también si queréis podéis salir. Voy a empezar con una frase así muy potente, me parece, de un pedagogo de los años 90, que es Guy Traston, que dice, ¿no?, la función más importante de la educación en un mundo incierto, como el que Alejandro Ayer nos dibujaba, y lo decía en los años 90, sería dotar a la juventud, dotar a nuestros estudiantes, de las habilidades de IT y de la confianza en sí mismos, que son necesarias para poder afrontar la incertidumbre que nos espera. Es decir, lo más importante al final de nuestra labor como educadores, aparte de darnos una serie de habilidades, para mí la segunda palabra es darle confianza a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes en sí mismos, para que cuando salgan de nuestras instituciones educativas, sean capaces de afrontar la incertidumbre, que no es una cosa que, es decir, sean capaces de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Esto es una frase que es muy importante y que da sentido a todo lo que hacemos a diario, a todo este esfuerzo por mejorar nuestras prácticas docentes. Recojo un poco de ideas que han ido surgiendo ayer y hoy. Lo que decía Alejandro, mucho más bonito y mucho más expresivo que yo, es más o menos esto. Vivimos, entre otras cosas, vivimos en un mundo cambiante, innovador, muy tecnológico, con mucho cambio, frágil, él decía ayer vaporoso, un mundo en el que parece que nada permanece y que todo cambia, que lo único que permanece es esa situación de cambio y que eso lo que hace es que nos dificulta a todos, a nosotros como docentes en nuestra labor, pero también a nuestros alumnos en su tarea como alumnos, y en su tarea luego como personas que tienen que vivir en un mundo incierto, su adaptación a este mundo tan cambiante, tan acelerado. De alguna manera, y esto ha venido sucediendo siempre, pero se ha acelerado mucho en los últimos 20, 30, 40 años, podemos decir, como dice Castells, que hemos cambiado para siempre muchas cosas que antes hacíamos. Hemos cambiado para siempre las maneras que tenemos de comunicarnos, basta con que penséis cómo os comunicáis entre vosotros. Ahora, las maneras que tenemos de informarnos, en cómo accedemos a la información, al conocimiento, por supuesto la manera en que tenemos de trabajar todos, está cambiando constantemente, pero también están cambiando cosas como la manera que tenemos de relacionarnos, o decía Castells, incluso de protestar. Todas esas grandes protestas que se generan ahora mismo en espacios y en territorios que no tienen nada que ver, manejando redes que no tienen nada que ver a cómo lo podíamos hacer hace tan solo 20, incluso 10 años. En este contexto, la educación se encuentra en una especie de cruce de caminos, una encrucijada que está provocada precisamente por ese cambio hacia una época de globalización enorme, una época de postindustrialización, la industria empieza a dejar de tener sentido, es lo que nos decía la maestra ayer en la inauguración, una época tremendamente tecnológica, insisto, con mucha interculturalidad, con mucha diversidad en nuestras aulas, con mucha diversidad en el mundo, una época que algunos sociólogos la han denominado, como decía Alejandro ayer, líquida o desbocada, que no somos capaces, no controlamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y esto afecta directamente a nuestra tarea como docentes. Una época en la que claramente las necesidades que hay de educación, de formación, lo que tenemos que dar a nuestros alumnos como docentes responsables que somos, y las necesidades de educación han evolucionado más o hay más demandas de educación y de formación que lo que somos capaces como instituciones educativas, como docentes individuales de edad. Se está haciendo una especie de brecha entre lo que necesitamos todos, también los estudiantes, también nosotros en términos de educación y de formación, que cada vez es más, y lo que somos capaces de ofertar. Esa brecha está creando que tengamos esa sensación de que no estamos llegando a lo que tenemos que llegar, que no estamos dando la educación que necesitan ni nuestros hijos, ni nuestros estudiantes. Cualquier proyección, y eso son todo proyecciones, pero sí tienen algo de sentido que miremos de futuro, en este caso de futuro laboral, nos está apuntando hacia un futuro laboral en el que esos dos trabajos que hablan serán cada vez más autónomos, es decir, tendremos que ser más autónomos en nuestra capacidad de trabajo, menos rutinarios, con más utilización, cada vez más las tecnologías, con una reducción de las tareas más físicas y un aumento, por el contrario, de las tareas más intelectuales y más sociales. La capacidad de pensar, pensamiento crítico, la capacidad de comunicarnos con otros, esas capacidades intelectuales y sociales van a ser cada vez más necesarias en un contexto además en el que nuestros alumnos, cuando trabajan, tendrán que hacerlo cada vez de manera más autónoma e ir trabajando con otros, pero no bajo el parálogo de organizaciones como las que tenemos o hemos tenido hasta hace un momento. Y esto también incide directamente en el tipo de habilidades que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos. La primera de todas la decía esta mañana un maestro que ha presentado una práctica, la de los de Tubers, magnífica, la que decía, lo primero es desarrollar la autonomía de mis adultos, ser capaces de desarrollar la autonomía de mis adultos desde que son pequeñitos, no solo cuando están en la universidad. Estos mismos informes que os decía señalan que cada vez más ser más necesario, por tanto, desarrollar habilidades. De estas que estamos tratando, no voy a entrar en detalles, pero desde luego habilidades de comunicación, habilidades de creación, habilidades de emprendimiento, de iniciativa, de capacidad de acción, habilidades de pensamiento crítico, como hemos visto hace un ratito, tan brillante. Vivimos en una época en la que lo único que parece que está sólido es que la necesidad de aprender va a ir a más. Por eso les decía, las necesidades de aprendizaje son muchas, la capacidad que tenemos no está respondiendo de la misma manera. Lo único que sabemos del futuro es que van a necesitar, van a necesitar nuestros estudiantes, aprender cada vez más. Una época en la que ya no va a valer, como valía, por ejemplo, cuando yo me licencié hace ya 30 años, casi, no va a valer una educación para toda la vida. Tenías un título y eso permanecía para toda la vida. No necesitabas apenas seguir formando. Ya sabemos, porque lo hacemos todos nosotros ahora, a diario, que necesitamos educarnos durante toda la vida. Y esto cambia radicalmente también los fines de la educación y las habilidades que tenemos a ayudar a nuestros alumnos. Como decía Claston en la época inicial, lo que tenemos que conseguir es que nuestros alumnos sean capaces de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Tengan confianza en sí mismos que pueden seguir respondiendo a ese reto de aprendizaje durante toda la vida. Una educación que necesitamos dar a nuestros alumnos que sea capaz de formarnos para esta sociedad que estoy describiendo, que ayer describió Alejandro, que hemos estado escuchando también hoy. Llega de riesgos, llena de inseguridad, llena de flexibilidad, negativismo, amigualdad, todo esto que al final es el día a día de todos nosotros. En este momento, en las instituciones educativas, nosotros, cada uno de nosotros, nos enfrentamos a un gran reto, que es el reto de preparar a nuestros alumnos para ese futuro que, como todos los futuros, pero quizá más que en mucho tiempo, es un futuro tremendamente incierto. De prepararles, como dice un gran amigo, el chileno, que es Cristóbal Bobo, de prepararles a prueba de futuro, de prepararles a prueba de cualquier futuro. No importa cómo sea el futuro, tenemos que conseguir que nuestros alumnos, que nuestros estudiantes, que nuestros hijos sean capaces de poder enfrentar ese futuro. Y ahí es donde entran en juego todas estas habilidades que son tan importantes y que estamos discutiendo ayer y hoy. No estamos, al final, para cerrar un poco esta primera parte, en un cambio, no una época con pequeños cambios, sino en un cambio tremendo de época. Y afortunadamente, para bien o para mal, depende cómo veamos un poco la vida, pero para bien o para mal, eso es una oportunidad también. Vivimos en un cambio tremendo de época. Un cambio en el que, por ejemplo, hemos pasado de un régimen en términos de conocimiento e información, un régimen de escasez, pero que también Alejandro lo mencionaba ayer por la mañana, hemos pasado de un escenario de escasez a un escenario de abundancia. No nos falta información, quitarnos sobre información. Nos faltan capacidades para filtrar esa información, pero no nos falta información. Y la escuela, la universidad, se construyó, se diseñó, cuando el paradigma era el de la escasez. Era el único lugar donde uno podía ir, normalmente, es una familia tremendamente culta, era el único lugar en el que todos nosotros podíamos ir para acceder a la información y al conocimiento. Bueno, ese régimen ha cambiado y, por tanto, ante un escenario de abundancia en lo que, precisamente, lo que no falta es de información, tenemos que rediseñar nuestra labor, que, como os ha dicho muy bien esta mañana, no es nada de transmisores de conocimiento, lo han dicho varios compañeros vuestros en prácticas que tengo que decir que van a decir excedentes, lo han dicho muy claro, no somos transmisores de conocimiento, somos acompañantes, diseñadores de espacios de aprendizaje, diseñadores de formas de aprendizaje, de experiencias de aprendizaje que tienen que provocar que nuestros alumnos adquieran unos conocimientos y unas habilidades. Por insistir un poco en esta idea del cambio y del paradigma en el que estamos, las tecnologías de la información que las hemos tomado muy de refilón a lo largo de ayer y de hoy, no son sólo una caja de herramientas, no son sólo los cacharritos que tenemos todos en nuestros bolsillos, son realmente un entorno de tecnología, son el ecosistema en el que estamos viviendo y en el que estamos aprendiendo y en el que estamos trabajando como docentes y están modificando tremendamente conceptos como qué significa ser alfabeto y alfabeto hoy. Las alfabetizaciones han cambiado, no son las mismas que eran hace 40 años, no basta con saber leer y escribir, necesitamos saber también otras alfabetizaciones, están modificando nuestra relación con los contenidos, lo mismo que decía hace un momento, no son sólo los profesores o los libros de texto los que tienen el conocimiento y se lo dan a los alumnos, hay otras maneras de acceder al contenido que están nuestros alumnos constantemente consultando. Han cambiado y están cambiando y toda esta sala lo estamos viviendo, lo estáis haciendo, las maneras, este ecosistema digital está modificando las prácticas docentes, está modificando las maneras que tenemos que enseñar y está modificando muchísimo, yo creo que muchísimo más todavía, las maneras que tienen de aprender nuestros alumnos. Por tanto, la enseñanza y el aprendizaje se está viendo tremendamente modificado y también se ha dicho hoy de alguna manera y ayer en el no taller también lo dijimos, está modificando la relación que hay entre lo que antiguamente llamábamos aprendizaje formal y informal. Cuando yo me llevo al aula un Instagram, cuando yo me llevo al aula las mismas storytelling, cuando yo me llevo al aula la granificación, cuando yo me llevo al aula el YouTube para hacer reseñas de libros, lo que estoy haciendo es incorporar maneras que tienen los alumnos de aprender, de acceder al conocimiento lo informal, me lo llevo a lo formal. Esa frontera se está mezclando, afortunadamente, y tenemos mucho que aprender de lo que está sucediendo y de cómo aprenden nuestros alumnos. Y los ejemplos que hemos visto esta mañana son buenos ejemplos de cómo trayéndome al aula, metiendo en el aula sus maneras de hacer, tengo mucho más impacto en lo que yo quiero hacer en términos de aprendizaje. Este cambio que estoy un poco describiendo de esta manera tan rápida, lo que quiero es que no suba con la tarjetita, así lo que sigo. Afecta prácticamente a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Afecta a dónde aprendemos, a cuándo aprendemos, de quién aprendemos, con quién, cómo aprendemos, qué contenidos, habilidades, antes no daba más de eso, para qué aprendemos las finalidades. Está cambiando todo lo que tiene que ver con nuestra profesión y tenemos que pensar seriamente en ello. Y nos obliga, por tanto, a preguntarnos que no hay que hacerlo todos los días, pero sí de vez en cuando, cuál es el sentido de la educación, cuál es el sentido de por qué educamos, por qué vienen al final los alumnos de nuestra clase. No nos lo preguntamos muchas veces, pero deberíamos hacerlo. Cuando estamos en la enseñanza obligatoria, la respuesta es muy clara, están obligados a ir. Cuando estamos en la enseñanza universitaria, ya no están obligados a ir. Siguen viniendo por las razones que sean y tenemos que preguntarnos por qué vienen aquí y no se queden en su casa aprendiendo y tal de una manera más eficiente para ellos. Tenemos que preguntarnos también cómo podemos formar como decíamos también esta mañana ciudadanos al final, no solamente profesionales expertos que tenemos que hacerlo en sus áreas de conocimiento, sino ciudadanos completos que sean capaces de ser inquisitivos, como decía Rafael Feito, participativos, ciudadanos que sean molestos con los políticos, que sean capaces de cuestionar las cosas, que sean capaces de hacer cosas y no solamente de sacar unas notas, de aprobar exámenes, de ser en el fondo buenos alumnos al estilo clásico. No nos basta con eso, necesitamos también alumnos críticos, creativos, necesitamos preguntarnos finalmente, es una pregunta muy tonta, pero es cómo tenemos que educar hoy en la sociedad del aprendizaje, porque si podemos calificar nuestra sociedad de alguna manera, para mí, la mejor, es que es la sociedad del aprendizaje. el aprendizaje se ha vuelto algo imprescindible y, por tanto, educar, que es lo que hacéis vosotros, también. El aprendizaje es imprescindible para todos, estoy diciendo ya una de estos 10 o 15 minutos que llevo hablando, pero educar, que es la carrera que hacemos, es también imprescindible. Y ahí la importancia que tiene la educación, ahí la importancia que tienen los docentes, que no van a ser, en principio, sustituidos por ninguna máquina, porque educar no es transmitir solo conocimientos, es muchísimo más. Y eso es el gran valor que tenemos y que tenemos que seguir trabajando. Cada día, ¿no?, le pedimos como sociedad, como docentes, como padres, como alumnos, como estudiantes, como ciudadanos, le pedimos más a la educación y nos exigimos más porque sabemos que solo aquellos que sean capaces de adaptarse a los cambios, aquellos que sean capaces de seguir aprendiendo lo largo de la vida, aquellos que hayan desarrollado estas habilidades de las que estamos hablando, además de las de los socios de su profesión, serán capaces de encarar el futuro con alguna garantía. No sabemos nada más que eso, pero con alguna garantía. Este contexto, para mí, es bueno. Podríamos verlo como de riesgo, de incertidumbre. Para mí, insisto, es un contexto de gran oportunidad, es un gran momento para ser un educador, es un gran momento para tener el trabajo que tenemos porque nuestra incidencia en estos momentos es tremendamente importante, probablemente muchísimo más de la consolidación social que tenemos, probablemente muchísimo más de los sueldos que tenemos, pero, desde luego, desde el punto de vista de la importancia social, nuestra labor en estos momentos es tremendamente importante. Pero también es un momento, de cierta manera, paradójico, por eso que decía al principio. Es paradójico porque, por ejemplo, hace tiempo que sabemos y lo constatáis vosotros todos los días en clase casi que la enseñanza no produce aprendizaje. Yo me puedo esforzar de algún maestro, en las preguntas lo ha dicho, yo me puedo esforzar muchísimo en enseñar de la mejor manera que se me ocurre, de la mejor manera que sé, formándome para enseñar mejor y eso no me garantiza que mis alumnos aprendan ni lo que tienen que aprender en términos de profesión ni lo que tienen que aprender en términos de habilidades. Por tanto, esto es una cosa que también nos hace preguntarnos, nos hace movilizarnos como estamos ayer y hoy para intentar mejorar y cambiar. Es paradójico también porque cada vez dedicamos más esfuerzos, todos, toda la sociedad, más esfuerzo, más horas del día, más dinero, más tiempo a la tarea de aprender y sin embargo, aparentemente, cada día aprendemos menos. La sensación que tenemos es que nuestros alumnos, nuestros estudiantes aprenden menos, que todos sabemos menos o, si no es esa, la sensación que tenemos es que no estamos ninguno satisfechos ni con lo que hacemos ni con lo que reciben. No estamos satisfechos ni con qué se aprende con los contenidos y con las habilidades y tampoco con las maneras de aprender. Y esto genera también esa paradoja en la que, les digo, vivimos en un gran momento para la educación pero también en un momento para otro. Y esto exige un cambio drástico que es el que estáis ya provocando. Yo, insisto, me he quedado muy gratamente sorprendido esta mañana con las prácticas que se han visto muy gratamente sorprendido ayer con la conversación que tuve con mis compañeros de taller por el lenguaje que manejábamos por el tipo de preocupaciones que había porque ya se está produciendo este cambio drástico en la enseñanza que no es lo habitual en el mundo universitario. Es un cambio que nos exige ir más allá de incorporar más contenidos, nos exige ir más allá de la idea de que nuestra labor es la de meramente transmisión. Nos exige cambiar y ayer lo hablábamos mucho en el contexto en el que estábamos y hoy también se ha hablado de nuestras maneras que tenemos de evaluar. Nos exige, en el fondo, que como docentes cambiemos nuestra cultura de la enseñanza, una cultura además que tiene que ser móvil y la cambiemos no porque sí, no porque haya moda, sino la cambiemos basándonos en una nueva cultura del aprendizaje que la tenemos ahí, está accesible, basta con que queramos leer un poquito para saber que en las últimas décadas, no sé, treinta años, cuarenta años, se ha construido a través de las ciencias del aprendizaje en un sentido amplio una manera de entender la aprendizaje y por tanto una manera de entender la enseñanza que cuestiona muchísimas de las prácticas que todavía en algunos sitios se siguen haciendo, que cuestiona los currículums, que cuestiona las prácticas de enseñanza, que cuestiona la evaluación, la manera de evaluar que tenemos. Esto está disponible y muchos de vosotros en el lenguaje que estoy escuchando lo que habéis tremendamente asumido, esto es la cultura del aprendizaje en la que tenemos que subir para cambiar nuestra cultura de la enseñanza. Por daros algunas ideas de las que ya he ido diciendo pero de las que todos seguro que sabéis, hasta ahora de alguna manera y son simplificaciones, pensábamos que acceder a la información era suficiente para ser sabios, lo se decía, pero eso en un contexto de abundancia de la información ya no es suficiente. Luego, dar información solo, dar conocimiento solo no es suficiente. Pensábamos que la meta del aprendizaje era proporcionar información y no es esto sino todo lo contrario, tenemos que conseguir que nuestros alumnos adquieran unas formas de pensar, unos procesos, unas maneras de enfrentar el conocimiento que les permita digerir ese conocimiento para poder transferir las elecciones reales para poder convertirlo o esa información para poder conducirla realmente en conocimiento. Sabemos perfectamente que no se trata de transmitir conocimientos ahí, más y más inertes como si detrás hubiese más que una cabeza vacía sino de dar información que les permita a nuestros alumnos y ahí están de nuevo las habilidades, desarrollar las habilidades que les permitan ese programa experimentar y comprender la realidad que es al final lo que van a tener que vivir o lo que van a tener que trabajar. El aprendizaje solo tiene sentido y eso es otra de las grandes lecciones de la ciencia de la aprendizaje cuando nos permite conectar y comunicarnos con lo que nos rodea, con el exterior, con la realidad, como queramos llamarlo, con nuestro contexto y que no es lo mismo efectivamente el contexto aquí de Guadalajara que de la ciudad de México que de Chile que nos decían esta mañana. Aprender nunca va a ser copiar. Por eso yo enseñando no garantito que aprendo que el alumno es algo que cambia y manera de enseñar. Aprender nunca es copiar o reproducir la realidad. Aprender por el contrario y lo hemos dicho ya varias veces y tiene que ver con nuestras habilidades y con los cambios meteorológicos es un proceso activo porque construimos todos nuestra manera de entender el mundo, construimos el aprendizaje, construimos el conocimiento desde la exploración activa, desde la experimentación, desde la discusión y desde la reflexión. Y si os dais cuenta al hablar de discusión al hablar de reflexión estamos hablando de varias habilidades que está dando un gran momento. Estamos hablando de la habilidad de comunicación, estamos hablando de la habilidad de pensamiento crítico y de varias formas que podría ayudar. Por lo tanto cuando yo decía el título de la conferencia lo más importante para mí es que estas habilidades la comunicación por ejemplo no son importantes en sí misma sino que nos va a ayudar a aprender mejor. Tener pensamiento crítico y no es solo importante en sí mismo sino que nos va a ayudar a consolidar muchísimo mejor los aprendizajes. Esta es la clave que nos están dando las oficinas de la aprendizaje desde hace tiempo. Aprender también es algo social y ahí entran otras habilidades el trabajo colaborativo, la empatía, hay un montón de habilidades que tienen que ver con esto y que de nuevo refuerzan nuestra capacidad de aprendizaje porque el aprendizaje siempre es social. Aprendemos con otros, aprendemos de otros. Necesitamos además no combinar constantemente la nueva información con la información anterior. Por eso tenemos que cambiar por ejemplo las maneras de evaluar. Tenemos que saber dónde están nuestros alumnos cuando empiezan la clase o el curso para saber dónde podemos llegar. Si no, no podemos saber dónde estaban. Tenemos que trabajar con ellos la autonomía, la autorregulación, la reflexión. Tenemos que hacer que comprendan más que memoricen. Todo esto es aprender y todo eso si os dais cuenta está movilizando bastante de las habilidades de las que estamos hablando ayer y hoy. Aprender y de una manera también disculparme la simpleza de decirlo así, aprender es una mezcla siempre compleja, contextual, por supuesto, entre pensar, reflexionar, hacer, colaborar y comunicar. Y todas esas verbos son verbos que están apelando a habilidades de las que estamos hablando. Por tanto, insisto, desarrollar esas habilidades es importante para garantizar la aprendizaje de nuestros alumnos en las áreas de conocimiento en las que cada uno estéis impartiendo clase. Sin embargo, tradicionalmente habríamos pensado que el conocimiento más declarativo era la base para el saber hacer y saber ser, que bastaba con dar conocimiento para que luego nuestros alumnos de una manera más o menos mágica fueran capaces de hacer con eso, de hacer con ese conocimiento y de ser buenos profesionales con ese conocimiento. Habíamos descargado esas habilidades, ese saber hacer y ese saber ser a otros que rellen. Lo habíamos llevado a la informal o a la educación no formal. Y sin embargo, estamos dándonos cuenta que es fundamental para conseguir a los encajes en estos momentos. Si la pretensión que tenemos y creo que todos la tenemos, aunque sea profesional, estamos formando, no es solo formar profesionales, sino formar ciudadanos, formar personas que sean capaces de vivir su vida. Si la pretensión es preparar para la vida, entonces, sí o sí, hay que enfocar los aprendizajes, sean los que sean, para desarrollar habilidades y competencias que les permitan aprender y movilizar sus conocimientos para poder entender el mundo y para poder, sobre todo, actuar sobre el mundo, para poder, al final, cambiar el mundo, que a lo mejor es su mundo, el mundo que le rodea del mundo más cercano. La educación nunca va a tener o tiene una función solo de transmisión de conocimientos, más bien es de dotar de habilidades para ser capaces de actuar en varios planos, el plano profesional, evidentemente, pero también el plano social, el plano de relación con los demás, porque somos seres sociales, el plano personal, porque tenemos que también ser capaces de desarrollar a nivel personal, o el plano también académico, porque tenemos que dar habilidades que les permitan seguir, como decía al principio, aprendiendo durante toda la vida. Y esto nos exige trabajar específicamente esas habilidades desde las cidades más tempranas posible. De nada servirán que trabajéis esas habilidades cuando llegan a la universidad, o será muy costoso. Trabajar de autonomía con alumnos que durante 10 años de su escolaridad nunca han tenido capacidad de decisión en su organizaje es costosísimo. Trabajar el pensamiento cítico con alumnos que cuando llegan y hicieron a la universidad nunca se han coste las cosas en el organizaje es difícilísimo. Por tanto, desde edades tempranas tenemos que trabajar estas habilidades. Esto nos involucra a todos, no solo en la etapa, nos involucra a todos los que estamos involucrados en la educación. Debemos, al final, esto es una definición canónica de lo que significa educar en competencias, capacitar a nuestros estudiantes para poder actuar de manera eficaz, es decir, que resuelva algo en todas las situaciones concretas, no abstractas, no teóricas, sino concretas, movilizando y combinando, obtiendo conocimientos y combinando esos conocimientos en tiempo real, de forma pertinente y usando recursos intelectuales, hay habilidades no cognitivas y recursos emocionales, hay habilidades que tienen que ver con las emociones, como también decíamos ayer. Y esto es lo que tenemos que hacer en la universidad, esto es lo que tenemos que hacer en las escuelas todos los días. Y eso nos exige muchas cosas, nos exige seguir trabajando los conocimientos, las teorías, los hechos, los símbolos, los conceptos, todo lo que siempre trabajamos, tenemos que seguir trabajando, pero además, tenemos que seguir trabajando o incorporar estrategias para abordar problemas, tenemos que trabajar con ellos cómo se trabaja la metacognición, tenemos que trabajar con ellos cómo se trabaja la propia motivación, cómo se trabajan las emociones, las emociones son fundamentales, yo puedo saber algo, puedo saber hacerlo y estar paralizado en un momento dado por lo que ha cerrado. Por tanto, tengo que trabajar también esas habilidades emocionales, esas habilidades de gestión de lo cognitivo, pero también de la voluntad, porque a lo mejor no quiero hacerlo y también hay que trabajar lo cognitivo, todo esto es la complejidad de lo que tenemos entre manos en este momento. Y esto también significa, un poco recomando la fase inicial de la I-Class, que tenemos que trabajar cosas como la confianza de los alumnos para que sigan creyendo que pueden resolver los problemas, para que sepan gestionar con calma la incertidumbre, que la van a tener en su vida constantemente, en su vida personal y profesional, para que sepan, no desanimarse cuando las cosas no van bien, para que sepan mantener el esfuerzo y hay que trabajarlo también en las aulas, no solo, pero también en las aulas, para saber pedir ayuda, trabajar desde el equipo, trabajar lo colaborativo, todo eso es parte fundamental de los procesos de enseñanza que tenemos entre manos para conseguir esas competencias. Luego, insisto, para ser un buen biólogo, para ser un buen matemático, para poder ser un buen economista, necesitamos, no solo esos conocimientos técnicos, sino también todo esto, porque lo uno sin lo otro no nos lleva a ningún lado, no tendremos físicos competentes si no son también capaces de gestionar estas otras habilidades. Otra manera de decir al final lo que necesitamos es desarrollar una cosa que, de corte, llama la habilidad aplicativa, esa capacidad para aplicar de manera flexible, que es lo que siento para requerir la vida, y de manera creativa los conocimientos y las habilidades adquiridas en nuestras clases para actuar en contextos que van a ser diversos y situaciones que van a ser siempre cambiantes. Este enfoque en el que estamos, esta obsesión por trabajar las habilidades, trabajar algo más que los conocimientos más tradicionales, tiene un riesgo. Tiene el riesgo de que nos quedemos, como otras veces hemos intentado, en algo que no llega a ningún lado, en un cambio que no llega a ningún lado. Si no cambiamos las maneras que tenemos que enseñar y las maneras que tenemos que aprender, todo este enfoque, por mucho que esté en los discursos, por mucho que esté en los proyectos educativos, no llegará a donde tiene que llegar. Por tanto, sin cambiar, probablemente, ahí no me quiero conocer mucho, pero sin cambiar los contenidos del currículum, sin cambiar las maneras que tenemos de enseñar, sin cambiar, como decía la compañera hace un ratito, esta mañana, mi compañera de taller, las maneras que tenemos de evaluar, o decíamos, o quién evalúa, o cómo evaluamos, o todas estas variables, sin cambiar de evaluación, todo el énfasis que estamos haciendo ayer y hoy en estas habilidades para el siglo XXI será superficial, no llevará a ningún grado. Por tanto, esto nos está apelando directamente a nuestra responsabilidad, porque depende de nosotros, en parte, al final, yo... Bueno, y lo malo es que a lo mejor ni llevo, ¿eh? Bueno, a pesar del acuerdo que hay, porque tenemos que trabajar estas habilidades, rara vez, y ahora lo estamos cuestionando, la pedagogía, las metodologías se han adaptado al campo y tan importante es pensar qué tenemos que enseñar, cuáles son nuestras habilidades o cuáles son los contenidos que tenemos que dar, como repensar también las pedagogías y las metodologías que tenemos para hacerlo. Tan importante es una cosa como es otra. Al menos que no cambiemos nuestros entornos de aprendizaje, al menos que no aceptamos más oportunidades de nuestros alumnos para que sean capaces de comunicar y transferir esos conocimientos no estaremos comentando las habilidades de su educación. O sea, que tenemos que cambiar nuestros escenarios de enseñanza en nuestras aulas. Aprender a decir es una cosa que también nos dice en el aprendizaje y aprender a hacer son dos formas distintas de entender el mundo y las dos necesitan estrategias distintas. Luego, en el aula tenemos que trabajar estrategias, actitudes adecuadas para ser capaces de saber hacer y saber ser como decía Dolores hace tiempo. El aprendizaje verbal, el aprender a decir que es lo que tradicionalmente manejábamos bien, el aprender a hacer es la aprendizaje más procedimental y el aprender a ser que es la aprendizaje más articulada. Requieren metodologías distintas, requieren estrategias distintas y ahí es la dificultad de nuestra tarea. Tenemos que combinar metodologías para poder abordar esos tres tipos de conocimiento y eso al final nos lleva a lo que decíamos esta mañana y ayer es que tenemos que llevar a los alumnos al territorio de los problemas. El territorio de los problemas es aquel en el que las tareas están abiertas, en el que las soluciones pueden ser varias y ese es el territorio de la realidad, de la vida, de los contextos de su vida y es ahí donde tenemos que intentar llevar a los alumnos al territorio donde las soluciones no son únicas, donde tan válido puede ser una como puede ser otra. No siempre, no tenemos que hacerlo siempre pero tenemos que hacerlo de una manera habitual. tenemos que pasar de una manera de ese aprendizaje tan de secuencias unidad 1, unidad 2, unidad 3 a un aprendizaje mucho más situacional, un aprendizaje en el que ya no es solo importante saber las cosas, saber hacer con esas cosas sino también de esos ojos condicionales ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué aplicar ese conocimiento en este contexto? Y eso solo se consigue si yo me voy al territorio de los problemas de las metodologías activas de la aprendizaje de los otros proyectos o de los problemas ¿cuál de esas metodologías me está llevando a ese territorio en el que yo voy a garantizar que desarrollo conocimientos y desarrollo habilidades? Tenemos que trabajar sí o sí porque cuando me voy a esas metodologías activas en el fondo lo que estoy diciendo es que el responsable y que trabaja como decimos esta mañana es el alumno el que tiene que trabajar el que tiene que estar activo es el alumno nuestros alumnos muchas veces son tremendamente pasivos y están cómodos en ese rol y tenemos que llevarles al territorio de la autonomía y de la responsabilidad sobre lo que están aprendiendo no solo a estar pasivo y reproducir un examen en el que nosotros decimos en el fondo es una transición no es importante los contenidos no son tan importantes sino que son ni las materias sino que lo importante es el aprendizaje de nuestros alumnos y eso cambia donde tenemos que colgarnos nosotros donde tenemos que colgarnos a los alumnos de nuestras clases incluso físicamente para desarrollar estas habilidades de comunicación tenemos que involucrar a nuestros alumnos no podemos hacerlo desde lo pasivo existe esta es un poco la misma idea tenemos que involucrarles un aprendizaje activo un aprendizaje que sea que tenga sentido para ellos que sea relevante que tenga valor para ellos personalmente por eso cuando nos vamos a sus territorios cuando nos colocamos por sus besoajes cuando les preguntamos por qué quieren cómo quieren aprender alberto les digo lo que quieren aprender pero el contexto el problema el proyecto lo pueden definir ellos cuando me voy a ese territorio es cuando estoy consiguiendo que ese aprendizaje sea significativo sea relevante para ellos a nivel personal o a nivel comunitario debemos en el fondo generar oportunidades debemos generar escenarios de aprendizaje paisajes de aprendizaje hay muchas metáforas ahora sobre cómo tenemos que diseñar nuestras aulas nuestros contextos de aprendizaje para que los alumnos sean capaces de utilizar el conocimiento participando en procesos como los que estábamos viendo de investigación de análisis de relación también de exposición de comunicación de conocimiento todo eso que tú contabas también esta mañana es fundamental para que se produzcan los aprendizajes los alumnos al final tienen que dedicar tiempo a interactuar y a comunicarse entre ellos porque si decimos que se aprende de una manera social activa y social la habilidad de comunicación de nuevo no es una habilidad en sí misma insisto sino una habilidad que nos lleva a desarrollar conocimientos de una manera mucho más permanente mucho más profunda y mucho más durable y a pesar de esto sin embargo muchas veces en las faulas seguimos con un modelo que se revela que se revela en NOVA es un modelo transmisivo el modelo bancario que decíamos ayer la investigación sin embargo nos dice cuando yo lo que quiero es asegurar una serie de hechos de datos de teorías a lo mejor el resultado es el mismo el aprendizaje activo el aprendizaje bancario pasivo dar resultados parecidos pero cuando yo lo que quiero es además de eso desarrollar estas otras habilidades que estamos diciendo las ganancias que se producen con los aprendizajes activos con el ABT con el administración de los problemas cualquiera de esas metodologías cualquiera de ellas cualquiera de ellas es muchísimo mayor que se produce el aprendizaje directo o transmisivo las metodologías activas esas que estáis ya trabajando todos son especialmente adecuadas para trabajar estas habilidades y son adecuadas porque siempre involucran lo que se llaman las cuatro TES el pensamiento crítico la comunicación la creatividad y la colaboración que son insisto habilidades del siglo XXI pero también cadenas que nos llevan a mejorar los aprendizajes así muy rápidamente por cierto no os he dicho la presentación está subida en el Slash Air o sea que habéis dejado la batería no me había dado cuenta ahora os la pongo a la dirección pero está subida para que no os aboyéis pero aquí rápidamente que nos dice la investigación sobre qué tipo de prácticas tenemos que hacer para desarrollar estas habilidades que son las cosas que hacéis todos los días tenemos que buscar las ventajas relevantes y hoy hemos hablado varias veces de preguntas detonadoras de propios generativos este tipo de cosas que son las que hacen que sean relevantes tenemos que enseñar las habilidades a través de las disciplinas no son una cosa parte no es que vaya a clase de comunicación y luego os digo a la física o a la biología es que estudiando matemáticas es cuando tengo que desarrollar las habilidades luego tengo que incorporarlas en las disciplinas tenemos que conseguir que se transfieran en otros conocimientos tenemos que utilizar tecnología cuando haga falta porque para eso vivimos alrededor de la tecnología esas son un poco algunas guiños o algunas contas que os dejo aquí para trabajar estas habilidades dentro del contexto normal de las aulas o más específicamente para trabajar la habilidad comunicativa podríamos decir cosas como las que hicimos esta mañana las tres experiencias de esta mañana estaban abordando el tema en el fondo de la comunicación y es lo mismo desplazar la voz del docente el docente a un lado el docente no es el que controla la clase no es el centro de la clase quien tiene que trabajar son los alumnos recuperar la fuerza que tiene la narración el storytelling decimos ahora que suena más moderno pero es la narración contar historias cuando contamos historias nuestros alumnos o cuando contamos historias nuestros alumnos son muchos más capaces de retener y de dar sentido a lo que estamos explicando traerles al ámbito donde están acostumbrados como hemos visto cuando me voy a Instagram cuando me voy a YouTube cuando me voy a sus lenguajes a sus códigos a sus medios cuando me coloco en sus territorios para ellos es mucho más fácil entender lo que están haciendo y entonces trabajaría muchísimo mejor la habilidad comunicativa y para trabajar la habilidad comunicativa muy importante también que nos callemos que nos callemos que les escuchemos que les preguntemos que casi nunca desgraciadamente lo hacemos en este ya termino en este juego y no esto como si que tocaba bueno como lo veis vosotros ah esto veo mal en este en este parorama que os estoy pintando os he dicho muy rápido hace un ratito el aprendizaje informal juega un papel determinante tenemos que ser capaces de fijarnos en como ellos están aprendiendo de manera informal para incorporar alguna de estas metodologías en nuestros aprendizajes formales termino con algunas ideas así muy rápidas la educación que necesitamos hoy incluye claro que si como siempre conocimientos declarativos sobre todo a la vida conocimientos procedimentales saber hacer las cosas que también muchas veces lo explicábamos pero también conocimientos de actitudinales y profesionales ellos tienen que saber cuando tienen que emplearlo si es ético emplearlo por qué emplearlo cómo emplearlo y es que hay que trabajarlo en las aulas la formación que necesitamos dar a nuestros alumnos es la que les permite intervenir en todos los ámbitos de su vida lo decíamos en un momento no solo queremos profesionales queremos profesionales que sean ciudadanos y buenas personas capaces de actuar de una manera correcta y por tanto tenemos que trabajar también escenarios personales comunitarios académicos y profesional y ahí están metidas un montón de las habilidades que estamos trabajando allí y hoy el desafío lo que os decía hace un rato de educar la sociedad del aprendizaje es formar al final personas integrales que sean capaces de saber hacer o de saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer es un poco un juego de palabras pero es saber qué hacer cuando nadie sabe qué hacer que es el mundo en el que vivimos el mundo de los problemas complejos que siempre que tenemos delante al final por tanto nuestra labor es de equipar a nuestros estudiantes con conocimientos como siempre y con habilidades que necesitarán para desarrollarse de una manera constante en su vida en un mundo cambiante incierto tenemos que llevar a nuestros alumnos al territorio de hacerse preguntas ayer hablábamos de la pedagogía de la pregunta tenemos que ayudar a que nos ser críticos tenemos que ayudar a desarrollarse intuitivos a recuperar la intuición a recuperar la creación tenemos que llevar al final a que sean capaces de interpretar y actuar sobre el mundo y necesitamos también lo hemos dicho varias veces en estos dos días una diversidad de estrategias una diversidad de informatías no hay una pedagogía única necesitaremos combinar muchas pedagogías la clase de toda la vida funciona pero también necesito los proyectos también necesito las cosas la evaluación también el examen todavía puede funcionar pero también necesito la co-evaluación la auto-evaluación la evaluación entre pares la pública las que las diseñen ellos que las hagamos nosotros la tía es un montón diversidad de metodologías y diversidad de evaluación al final esto de las habilidades esto de ser un buen profesional no que se puede resumir tan simplemente así a nadar se aprende nadando a aprender lo que queremos que aprendan se aprende haciendo cosas y eso nos lleva de nuevo el territorio de los proyectos y de los problemas termino con otra idea que también ha salido difícilmente conseguiremos todo eso que queremos en nuestros alumnos que sean críticos que sean creativos que sean autónomos que sean comunicativos que sean colaborativos si nosotros no lo somos si nos ven nosotros ni somos comunicativos ni somos colaborativos ni somos críticos por tanto ya lo hemos visto también esta mañana tenemos muchísima incidencia e influencia sobre estos alumnos y lo que hagamos está desarrollando también o no sus habilidades y un poco dos ideas últimas lo que nos diferencia al final que tiene que ver con la comunicación de otras especies lo que nos hace redar entre humanos y esto lo dice un psicólogo evolutivo es nuestra capacidad de hacer explícitas nuestras propias representaciones del mundo de ser capaces de explicar de comunicar como entendemos el mundo nuestra capacidad por tanto de informar sobre ellas a nosotros y a nuestro alrededor lo que nos hace humanos o somos humanos porque somos capaces de reflexionar sobre lo que hemos hecho podemos comunicar a otros lo que hemos hecho somos humanos porque pensamos hacemos y nos comunicamos muchísimas gracias me he pasado quedan 10 minutos pero seguro que me he pasado 15 muchísimas gracias 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 Gracias. 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 Y así es un chileno que vive y trabaja en Uruguay, excelente amigo y excelente persona, y cualquiera de sus libros que están todos gratuitos en Internet es tremendamente interesante y os os recomiendo que le echéis un ojo. Y lo hemos dicho varias veces, yo claro que creo que tenemos que hacer eso. Tenemos que ser capaces de conseguir que nuestros alumnos aprendan lo que queremos que aprendan pero utilizando seguramente sus lenguajes, sus códigos, sus lugares donde están siendo capaces de colocarnos también en sus lugares, siendo capaces de irnos a donde están ellos no le quedaban siempre en su territorio común por hecho los memes, pero podríamos utilizar Instagram, que tiene un gran potencial para trabajar la comunicación porque tiene un gran potencial con sus narrativas, con sus historias lo que estamos viendo, a poco que miremos con un poco de cariño lo que hacen nuestros adolescentes en Instagram os daréis cuenta de la gran, a veces no, pero también de la gran capacidad que tienen de contar historias que no es nada sencillo utilizando esas tecnologías eso es una oportunidad tremenda para incorporarlo en las clases, para incorporarlo en nuestras metodologías y el que digo Instagram, digo Youtube, digo cualquier espacio donde ellos están cómodos y además donde ellos también se van a sentir reconocidos, van a sentir que lo que hacen, que lo que hacen, que ir de mal y de paso es una cosa que hemos hablado hoy nos ayuda a trabajar en una competencia básica, que es la competencia digital cuando decimos competencia digital, no es que sean muy habilidos no queremos que sean solo muy habilidosas en las tecnologías, queremos que sepan usarlas de manera correcta y creativa queremos que se rompa la brecha que existe tremenda en este momento entre los usos creativos y usos muy pertinentes de la tecnología, que se dan en ciertas bandas de los alumnos y usos tremendamente pasivos o dañinos muchas veces, que se dan en la gran mayoría hay una brecha enorme ahora mismo, no de acceso a la tecnología, que la había hace 10 o 15 años sino de uso de la tecnología y eso también en parte es responsabilidad nuestra y por tanto incorporar esos lenguajes es una estrategia que de nuevo cubre un montón de necesidades y hay un montón de ejemplos, si mirais un poco hay un montón de docentes usando esas estrategias muchas gracias y bueno, la intervención me parece muy rápida y podemos recuperar algunos elementos que creo que no tienen mucha utilidad pero sobre todo, mientras sea posible que desde aquí se genere una serie de recomendaciones para realmente hacer prácticas todas estas sugerencias, porque luego regresamos a los centros empresariales y resulta que no hay internet en las obras, resulta que no son insuficientes los espacios que no podemos un poco por cuestiones también institucionales tienes que estar en el aula, porque si no vas a desarrollar en techeca cuando finalmente tenemos toda la posibilidad del campo, de la nación de Europa de sacar a los alumnos, aprender dentro de otras esquemas y finalmente nos topamos con esos premios institucionales que nos limitan todo el escenario o que nos hagan una posibilidad de aprendizaje impresionante los alumnos no pueden estar de todo preparados para que puedan resolver las opciones porque al menos en algún momento en todas las escolas de los alumnos, si no lo pasan a los alumnos y los alumnos en todas las escolas y que ahí se quede, que no se haga algo mal y entonces los alumnos escorien con el cuaderno y te quedan en el escritorio de con ellos al niño y no pasan más allá entonces, si necesitamos también empezar a trabajar con eso las tres experiencias de esta mañana que son las que yo he oído y sus de las de la tarde nos da pistas de que se puede, de que se puede hacer lo que están diciendo. No sé si son contextos distintos, si han tenido que luchar mucho con los alumnos, con la administración, pero sí puede. Y hay muchísimos ejemplos a nuestro alrededor, con contextos parecidos, con legislaciones parecidas, que nos demuestran que se puede. Ahora, no es fácil. Primero, como no es fácil, mi recomendación es siempre no hacerlo solo. Yo creo que otra de las grandes innovaciones, aparte de tomar el café, o muy vinculada a tomar el café con los colegas, es trabajar con los colegas. Es decir, después de tomar el café, irnos a hacer cosas juntos. Proyectos juntos, diseñar actividades juntos. Es decir, que darán la siguiente evolución es pasar de una cultura muy individualista de gente a una cultura colaborativa. Porque eso nos va a ayudar a enfrentar nuestros problemas. Tercera idea, que os he dicho, las primeras barreras a la innovación, muchas veces son los peoros alumnos. Porque, como he dicho antes, llevan una historia académica o escolar en la que nunca han tenido autonomía, responsabilidad. Y eso les choca mucho y prefieren lo poco. Pero los alumnos son fáciles de ganar. Porque yo he visto muchísimas veces como en una primera entrada son reacios y enseguida son los mayores aliados. Y cuando ganan los alumnos, muchas de las trabas, otras que estás diciendo, también están vencidas. De que hay, yo entiendo lo que he dicho, pero la buena noticia es que hay muchísimos docentes en contextos, yo creo que cercanos al Pino Segundo, que de alguna manera, por lo que sea, han ido encontrando los recogedos para hackear la burocracia, las leyes, la parálisis, este freno al cambio que todavía nos rodea. Yo quisiera saber qué piensas de esta frase, ¿la escuela o debería ir a la escuela? ¿La escuela? ¿Debería ir a la escuela? ¿Puedo contestar esto? En el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI, pues yo no quisiera haber sido envenido a nacer en el siglo XXI, cuando me doy cuenta que el mundo es más deteriorado, cada vez más desigual, cada vez más luchando por sobrevivir, cada vez más desprotegidos hacia el México. Ese es el siglo XXI. En el siglo XXI que nos está tocando a nosotros, a vivir aquí en México, en nuestras condiciones. En el siglo XXI, 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 tercer mundo. Es una adaptación de una frase de un profesor mío que decía, era lo mismo investigar y investigar en el tercer mundo. Cuando hablábamos del tercer mundo, el detalle está en que el mundo ahora está tan propuesto, que tenemos el tercer mundo a qué menos de un kilómetro, y tenemos el primer mundo, aquí es justo donde estamos. Entonces, yo digo que la garantía, por ahí se decía, no hay garantías, sí que hay garantías, cuando tú lo, cuando se logra, cuando se logra fallar, y cuando se logra aceptar, y de las personas sobre ellas. Y creo que es decir que esto, puede llegar a ser de motivador para nuestros alumnos, si hay garantía cuando logras, hay que motivarte a que logres, para no ser tan largo, gracias por el chiflido, sería, disculpenme, pero yo sí, yo sí, mi quiero también, en lo siguiente, por ahí se decía, no estamos satisfechos, no, yo sí estoy satisfecho de mis errores, pero también de mis aciertos. Esto, entonces, creo que nos, debemos nosotros de motivar, y ser motivados a aplicar a la aula, para que los ficharros logran. Gracias finalmente, lo es cierto, el esbollo de la dirección. Estoy, creo que de acuerdo con el 90% de lo que has dicho, con casi todo lo que has dicho, me parece que tienes para la razón, yo no creo haber hecho nada distinto, muchas cosas que has dicho interesantes, vivimos en un mundo, lo decía ayer Alejandro, que no sabemos si estamos yendo a peor, estamos yendo a mejor, no lo sabemos, probablemente no podamos plantear nuestros términos, porque no está así. Lo que sí tenemos, lo que tengo muy claro yo, es que, como decía Paulo Freire, el mundo no es así, el mundo está así, y como está así, lo podemos cambiar. Yo creo que es una frase muy importante para el educador, es decir, las cosas no son así, están así, y cuando las cosas están y no son, en español es un tema muy importante, los ingleses no lo entienden, es que podemos hacer cosas para cambiarlas, y esa es la labor que tenemos que trabajar desde la educación, la responsabilidad de los docentes, y eso yo lo enfrento con activismo, yo lo enfrento con una responsabilidad de tías, y bueno, para hablar con otros voces. Claro, lo que es muy interesante lo que dices, resolver problemas es lo mismo que buscar problemas o que buscar soluciones, y hay muchísimos ejercicios, hay muchísima pedagogía, hay muchísima práctica docente ya en las aulas, que lo que hacen es intentar buscar soluciones a problemas sociales, y eso es un aprendizaje servicio, aprendizaje por problemas, resolución de problemas, que a veces son pequeñitos en su comunidad, pero que tienen mucha incidencia en su comunidad, por tanto, yo te doy toda la razón en que, claro que tenemos que buscar esos problemas, solucionar esos problemas, estas son las metodologías que estamos haciendo, involucrar al docente y de los alumnos, es lo que les rodea, y solucionar, y inquirir, en hacer lo que decía Alfredo, que esto no sea así, que no esté así, sino que sea de otra manera, que cuando lleno no lo lo hace. Bueno, pues terminamos la edición de con ustedes, cuento un poco de la palabra.